Buenas tardes, muchas gracias a los directivos de este establecimiento. Quería decirles que no es casualidad que estemos en una escuela técnica. La escuela técnica ha sido en estos últimos años el símbolo de la recuperación de la educación argentina y por eso quisimos hacer este acto importante aquí. Muy breve, simplemente decirles que para mí es un placer compartir, además de las autoridades de este establecimiento, de la Presidenta del Consejo de Educación, del Ministro, del Vicepresidente de la Cámara de Diputados, del Deputado de la Fuente, de alumnos, docentes, directivos, compartir esto que es el lanzamiento de algo que va a ser un hito en la recuperación de Entre Ríos y de la recuperación de la educación en Entre Ríos. Pero también es un hito de nuestro gobierno provincial porque verdaderamente más allá de los elementos importantes que estamos llevando en la educación, quiero citar uno, los cambios curriculares que en Entre Ríos estamos en la vagabalía del país, pero este aprender es algo nuevo, es un salto cualitativo y por lo tanto es muy positivo. Ustedes ya saben que hace un buen tiempo, increíblemente a mí se me viene criticando porque hacemos mucha obra pública, mucha escuela nueva, preparamos, ampliamos y suponiendo que eso sea algo criticable, con esto estamos mostrando también que somos muy capaces en avanzar nuevas tecnologías, tecnologías como herramientas, como decía Gabriela, tecnologías de contenido y que para nosotros era un sueño, como bien dijo Gabriela en aquellas reuniones, yo recuerdo una en casa hace un poquito más de un año que tuvimos varias horas, era un sueño maravilloso pero teníamos un problema porque era una idea, solo era una idea, no teníamos expertos o diseñadores en internet que sean expertos en educación, no teníamos expertos en educación que tengan experiencia en informática y tuvimos que recorrer con algunos caminos, como es el portal tuvimos que aprender, un año y un poco aprendiendo y hoy es la hermosa realidad que después de un año se formó un equipo formidable donde hay diseñadores en internet, donde hay expertos en educación, donde intercambian conocimientos permanentemente y cuyo primer resultado fue este. No tengo duda de que va a ser una oportunidad que va a haber posibilidades de todo tipo de comunicarse, de informarse, de intercambiar experiencias positivas, pero hay una que creo que recién Gabriela la deslizó y es la que más me emociona a mí como gobernador de la provincia y que es la que vamos a hacer visibles a muchos que hoy no son visibles. Yo me imagino a miles de chicos a través de la pantalla, docentes a través de la pantalla, comunicándose, contando qué hacen, quiénes son, qué necesitan, qué es lo que van a plantear a través de esa comunicación permanente y no tengo dudas de que esto es un salto administrativo más que importante. Por eso, mi felicitación es sincera, yo a este portal aprender los consejos comunicos y por lo tanto es darle todo lo que necesita para crecer sano, darle recursos, darle recursos y darle contenido, darle capacitación y producción y sin duda que lanzamos algo que a los centros real nos va a distinguir en el país. Muchísimas gracias a todos los que trabajaron, éxito en la tarea, pero principalmente a los chicos y adolescentes, úsenlo, porque aprender les va a servir en la vida y va a servir para el futuro de ustedes. Muchas gracias a todos.